Hola, soy María González, tengo 19 años y soy gaditana, concretamente de la isla de León, San Fernando. Soy estudiante de psicología, por lo que a pesar de mi edad, tengo la cabeza muy bien amueblada. Así que la psicología me va a servir para tener más temple en el escenario que se llama copla. Toda la pandita acudimos a María, es nuestra psicóloga particular. Cuando tenemos un problema, vamos a su casa, nos aconseja y problema resuelto. Dicen mis amigas que mi mayor virtud es que se escuchan muy bien a la gente. Ah, por cierto, con ellas comparto mi deporte favorito, la natación. Me desvivo por mi abuela. Ella ha sido la que desde pequeñita me ha criado. Tengo otra gran amiga, mi madre. Estamos todos los días juntas y nos encanta ir al castillo de Santipetri para relajarnos. Y no precisamente andando. María me cuenta todo. Yo también le cuento todas mis cosas, porque somos como buenas amigas. Y es que tiene una forma de ser que contagie a todo el mundo. Tengo un secreto muy bien guardado. Me encanta cocinar. Mi especialidad, la pizza es leña. Y dicen que no se me da nada mal. Y como del aire no se vive, ayudo en el restaurante de mi abuelo, con mis tías. Y me dicen la camarera coplera. A ver que mi nieta canta copla, el bar se me llena entero. Y la sonrisa que tiene es una de ellas. La ventolera, la ventolera. Y yo dejo que me lleve pa' donde quiera, pa' donde quiera. ¡Ale! Es muy responsable en el trabajo. Pero tengo que decir que es un poquito mandona. Así soy yo. Una chica a la que le gusta asumir responsabilidades. Y además disfruto con ellas. Ahora tengo una nueva. Demostrar lo que valgo en Se llama Copla. Not principio. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal!